Baila, baila, báilame sin ropa interior Baila, baila, báilame sin ropa interior Que ya te lo puse en la dosis Yo que te provoca A romper la cama mientras nos besamos la boca La mi voz Mis ex-partners, vamos pa' mi apartment Que te invito a pasarla bien Tengo pal de fili para que fumes también Confía y ven, tú me le arranquen Olvida tus modales y báilame sin panty Como un movimiento exótico Mientras te maltrato con besos eróticos Y hago que tu piel sube rápido Que te desnudes Te toco, te viro, te sopo, te beso, te callo Yo te sonsaco, te jalo, te tiro, te pillo, te halo Te arropo, sudando, coco loco y tú gritando Baby girl ya te tengo encima de mí Ready pa' ponértelo ahí Solo respira profundo y Baila, 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 báilame sin ropa interior Baila, baila, báilame sin ropa interior Que ya te lo puse en la posición Que te provoca a romper la cama mientras nos besamos la boca Yo soy tu favorito Hablame al oído Es lo que te abrigo Y tú me sos un inordinado La noche que pasa conmigo en el cuarto Donde te reparto Un cantigo que te leva para lo alto Rato que te lo ubique haciendo posición Deja en la cama y te lo aplique Con la dosis del sexo Para que lo obligue Si grites duro Ponte fuerte Y se apague la luz Voy a matar toda tu inquietud Cuando te ponga a masticar de mi boombaloo Cuando te ponga a masticar de mi boombaloo Baila, 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 báilame sin ropa interior Baila, baila, báilame sin ropa interior Que ya te lo puse en la posición Que te provoca a romper la cama mientras nos besamos la boca Wow Me presenta Pirámides A.K.A. El vórtice Tú me conoces, mami Tú sabes que yo soy el único Que te azota de una forma violenta en la cama Sí Ese mismo que complace todos tus deseos Día y noche Este es un test invencible, baby Díselo genérico Que se aproxima el vórtice De mixtape El huracán con la categoría más alta Mini, mi, mi, quiero amar Nosotros seguimos marcando la diferencia Mientras ustedes todos se quedaron con la misma rutina Yo soy la droga más pura Que motiva a todas las mujeres a mover el booty Waaaaaah